Nos encontramos en el Paseo de la Costa, en los alrededores al bañero Gustavo Faller, donde la municipalidad avisó que iba a haber una crecida del río Limay. Es por esto que en estos momentos estamos viendo cómo aumentó el nivel del agua que durante la semana pasada estaba en niveles medios. En estos momentos la erogación es de cerca de 900 metros cúbicos por segundo, cuando la semana pasada era de aproximadamente 370 metros cúbicos por segundo y esto se espera que dure hasta mediados de la próxima semana. Ante las nuevas erogaciones anunciadas por la Autoridad Interjudiccional de Cuencas desde la represa Rollito-Aguas Abajo, la municipalidad solicitó máxima precaución a los deportistas que navegan en el río Limay e indicó que está alerta a la situación de los pobladores que viven cerca de la costa. El incremento del caudal previsto para esta jornada es de 900 metros cúbicos por segundo, un aumento importante, como decíamos, respecto de los 370 metros cúbicos por segundo que había la semana pasada, es decir, más del doble del caudal que había en esta última semana. Según describieron desde la municipalidad, la represa puede erogar hasta 1.200 metros cúbicos por segundo, por lo cual todavía se está en un rango aceptable y tolerable para la ciudad de Neuquén. De acuerdo a lo informado por la IC, esta erogación en principio durará hasta mediados de la semana que viene y a partir de allí dependerá de la generación de energía hidroeléctrica que demande el Sistema Interconectado Nacional, el sistema del que depende también Neuquén.